Para mí es como la guagua cuando estudiaba en el instituto. Es el día a día, muchas veces al mes lo cojo hasta 12 o 13 veces y ya conozco las azafatas, conozco a los pilotos, me han pasado 20.000 cosas porque ya me saludan, ya en vez de una chocolatina a veces me dan dos. Cuando estoy cansado me echo a dormir y las azafatas normalmente se portan tan bien que me dejan la chocolatina, como saben me la ponen ahí, cuando me despierto tengo la chocolatina y la toallita de Winter y cuando no saco el timbre siempre que consiga que tengo el asiento libre y me pongo a repasar suavito, si va el avión lleno pues me pongo a leer o el periódico o la revista de Winter o me pongo a escribir, a hacer cosas en el móvil que a veces en la azafata me dice, es que no se puede, y digo, mire que está en el modo avión no, pero no se puede, vaya caramba, tiene un bolígrafo y sigo ahí pero normalmente ahora es afortunadamente ya se puede y entonces ya con el móvil o con el iPad empiezo a escribir cosas que se me vienen, proyectos, historias y la verdad que tanto los aeropuertos como los aviones a mí me inspiran aprovecho esos momentos de soledad acompañada para crear y para hacer cosas. Tanto para mí como para todos los timplistas y para el timbre principalmente es un orgullo porque por fin el timbre se está reconociendo en todos los ámbitos un ejemplo de ello es ese, que Winter haya puesto el timbre a un avión yo también soy gente Winter, no lo olviden, gente Winter ¡Gracias! ¡Gracias!